Y a partir de este momento los invitamos a compartir 30 minutos de información que se originan en la cooperativa de Yerumal. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live de la emisora Cerro Azul Estéreo y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la cooperativa de Yerumal en una transmisión en diferido que hacemos posterior a la emisión en directo de este programa. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a compartir toda la información que se origina desde la cooperativa de Yerumal. Francisco, buenos días. Buenos días Alonso, buenos días a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de esta transmisión que hacemos en directo desde la página de la cooperativa de Yerumal. Gracias a esta transmisión que hacemos desde la emisora Cerro Azul. Recordarles que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Allí aparecemos como cooperativa de Yerumal y en Twitter como cooperativa de Yerumal. Un saludo muy especial también a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que como todos los miércoles están ahí atentos a todo lo que sucede desde la cooperativa de Yerumal. Por supuesto, les decíamos que la semana pasada, la semana anterior, ya se cumplió el plazo para los auxilios educativos. Fueron más de 700 personas las que accedieron a esos bonos educativos. Y muy lamentable, muy lamentable, hombre, que la gente, a pesar de que se les dio la información para que realizaran el curso virtual, que era uno de los requisitos, más de 20 personas no hicieron el curso virtual. Un asunto que es de dos horitas, de tres horas a lo más, donde no tiene que ser ningún esfuerzo y por eso iban a recibir más de 200 mil pesos como un bono educativo. Es muy lamentable y que precisamente sean los estudiantes y precisamente estudiantes universitarios que están en el entorno académico y no realicen el curso. Entonces fueron más de 20 personas las que no accedieron, las que no hicieron el curso virtual y como tal, entonces perdieron ese beneficio de parte de la cooperativa porque había unas fechas límites. Había gente que se le habían entregado el link, le habíamos dado toda la información desde el mes de mayo para que realizaran y le insistimos. Y aún así, pues muy lamentable de verdad que las personas no aprovechen esta oportunidad, más en esta situación de crisis económica. Pero bueno, la invitación está abierta entonces para que todas las personas que deseen participar en el sorteo de bonos de 50 mil pesos para mercado, pues hagan, realicen el curso y es muy fácil. Es muy sencillo Alonso, solo tienen que ingresar a las redes sociales de la cooperativa de Yarumal, bien sea en Instagram o en Facebook, allí a través de un mensaje nos dicen que quieren participar de este curso de cooperativismo, nos envían sus datos personales, el nombre completo, el número del documento, el correo electrónico y el número de teléfono. Y así de fácil nosotros los inscribimos para que participen en el sorteo de 200 bonos de 50 mil pesos que se realizará en el mes de agosto y por supuesto para que realicen el curso de cooperativismo básico, donde van a aprender pues todo lo relacionado con la economía solidaria, con los valores cooperativos, cómo se maneja una cooperativa, qué es un asociado y todas estas cosas que nos hacen dueños de la cooperativa de Yarumal. Entonces aprender y interiorizar esos conceptos y pues así de fácil participan en el sorteo de estos 200 bonos. Muy sencillo, simplemente nos llaman a través de la línea 853-7466 extensión 1072 o nos escriben a través del Facebook, del Instagram de la cooperativa de Yarumal, llaman a cualquier línea de la cooperativa, nos escriben a través del WhatsApp de la cooperativa y nos dan nombre completo, documento de identidad y teléfono. Sencillo, nombre completo, documento de identidad y teléfono para nosotros registrarlos en la plataforma. Allí inmediatamente estén registrados, pueden hacer el curso. Regularmente nosotros evacuamos la gente, les asignamos usuario y contraseña todos los días. Y sencillo, el asociado puede ingresar al día siguiente para que realice este curso de educación cooperativa. Es un curso que además es certificado por una entidad competente y realizan el curso, pueden imprimir el certificado por si de pronto los llegan a necesitar en alguna oportunidad para trabajar en alguna cooperativa o que alguna entidad se los exija. Ya quedan certificados en educación cooperativa y posteriormente participan entonces en el sorteo de 200 bonos de 50 mil pesos para mercado. Así que todas las personas, quienes no pueden participar, las personas que ya aspiraron al bono educativo. Esas personas ya realizaron el curso, entonces la plataforma no les deja ingresar nuevamente. Así que, pues ahí está la invitación para que se hagan, realicen el curso de cooperativismo básico y participen en el sorteo de estos bonos de 200 mil pesos cada uno. También la invitación, estendemos desde una vez la invitación a todos los estudiantes para que estén muy pilosos en el mes de agosto. El 3 de agosto, el 3 de agosto más exactamente, el lunes 3 de agosto, vamos a empezar a recibir todas las llamadas de los asociados estudiantes del Colegio San Luis y del Colegio de María. Es la oportunidad para ellos. Ya les dimos la oportunidad a los colegios privados, a los estudiantes de colegios privados. Ahora vamos a darle la oportunidad a estudiantes de colegios públicos. Y para esas familias de esos estudiantes tenemos 750 bonos de 50 mil pesos. Serán cerca de 40 millones de pesos los que la cooperativa va a entregar en bonos para mercado. Esto, con esto vamos a ayudar también a la economía de las familias. Entonces, pensando siempre en la comunidad, pensando en el beneficio de las personas, de los asociados, se entregarán estos bonos de mercado. Y el único requisito es que nos llamen a la cooperativa. Verificamos que efectivamente tengan cuenta en la cooperativa. Verificamos en el CIMAT. Ayer estuve hablando con el secretario de Educación del municipio. También estuve hablando con la secretaria de Educación de la institución María, con el objeto de recibir de ellos la información del CIMAT. Y de esa manera, pues tener la estadística de los estudiantes que están matriculados. Esa información, con base en esa información, pues se verifica que efectivamente que la persona que nos está llamando, si esté estudiando en colegio público, lo registramos en la plataforma e inmediatamente puede hacer el curso. Porque, recuerden, solamente son 600 cupos por Yaromal, 600 bonos por Yaromal y 150 por Medellín, por la Agencia Medellín. Así que, es una invitación muy especial que les hacemos desde la cooperativa de Yaromal a que realicen a los estudiantes. Pero, por ahora, estén pendientes porque por ahora no está habilitado todavía el beneficio. Será solo hasta el 3 de agosto. Es decir, dentro de 15 días prácticamente, estaremos dando inicio a este beneficio que les brinda la cooperativa de Yaromal para los estudiantes de colegios públicos asociados a la cooperativa de Yaromal. Y vamos a hacer mucho énfasis en que sean los estudiantes del San Luis y del María. ¿Por qué razón? Porque si es un bono de 50 mil pesos y se nos matricula por decir algo un estudiante que tiene cuenta en la cooperativa, pero que vive fuera del departamento, va a ser muy difícil entregarle ese bono. Entonces, los beneficiados van a ser otras familias y la idea es que se beneficie directamente la familia del estudiante que reside aquí en Yaromal. Porque la idea es que en la medida en que más gente tengamos de Yaromal, en esa medida vamos a causar un mayor impacto económico porque se van a beneficiar más personas a la vez del municipio y eso va a ayudar a la economía. distinto a si hacemos un esfuerzo aislado, muy poquito, aislado en todas partes, no vamos a tener la posibilidad de generar todo ese impacto económico que es lo que queremos desarrollar con este programa de bonos de alimentación escolar para los estudiantes. Ahora, otra cosa, para nosotros es muy difícil, es más complicado tener información de ese estudiante que hace parte de un colegio fuera del departamento de Antioquia. Entonces, inicialmente, como tenemos tanta población también en el San Luis y en el María, inicialmente vamos a cubrir esas personas. Si del San Luis y del María no hay la suficiente cantidad de personas para que realicen ese curso, pues sencillamente vamos a extender la invitación a otros colegios y a otras instituciones o a otras personas. Así que pilas, pues, estudiantes del San Luis, estudiantes del María, para que, asociados a la cooperativa, para que no se queden por fuera de estos 600 bonos de mercado que vamos a entregar a partir del 3 de agosto. Muy atentos entonces, porque a través de nuestras redes sociales vamos a estar comunicando, pues, todo lo relacionado con esta información, con el proceso de inscripción. Recuerden entonces que lo hacen a través de la línea de la cooperativa de Yarumal, 853-7466, extensión 1071. Alonso, y nos preguntan acá, a través de las redes sociales, si un estudiante realizó el curso para el sorteo actual de los 50 mil, puede participar en el que comienza el 3 de agosto. En ese sentido, la plataforma no lo deja ingresar, entonces, porque la plataforma no lo deja, no le deja hacer dos cursos. Ya está inscrito y como tal no lo deja volver a hacer el curso. Entonces, en ese caso, solamente tiene que ser para estudiantes nuevos. Es muy importante la aclaración y muy importante la pregunta que nos hacen el estudiante. Así que, esa es la información, recuerden entonces, a partir del 3 de agosto. 3 de agosto será ese inicio de esa actividad con los estudiantes de colegios públicos. Tuvimos en nuestro set de información hace ya 20 días a la gerente de la cooperativa de Yarumal, hablando de los alivios económicos, alivios a deudores de la cooperativa de Yarumal. Lo tuvimos aquí, en este set de información, hablando sobre los requisitos para esa inscripción, qué deben hacer las personas que tienen crédito en la cooperativa de Yarumal, donde estamos entregando más de 263 millones de pesos para los asociados que tienen crédito. Es un alivio de 120 mil pesos. Y muy sencillo, simplemente ingresando a través de www.cooperativa.yarumal.com.co Allí, en el banner, en el primer banner que dice alivios económicos, le dan clic y pare de contar. Llenan la encuesta y automáticamente quedan registrados para participar de este bono, alivio económico de 120 mil pesos. Es muy sencillo, www.cooperativa.yarumal.com.co Pues activan la casilla que les aparece después de que dan clic allí sobre este banner, ingresan su información personal y así de sencillo pueden participar de estos alivios que está dando la cooperativa de Yarumal a los asociados que tienen crédito en la cooperativa. Por supuesto, es un alivio de 120 mil pesos que entrega la cooperativa de Yarumal. Solamente tiene que tener crédito vigente desde el 29 de febrero. Tener ese crédito vigente en la cooperativa. Lo otro es que no deben ser créditos en mora. Aquellas personas que tengan créditos en mora y que tengan dificultades en este momento, pues la idea es que se acerquen a la cooperativa para mirar de qué forma podemos hacer una reliquidación de ese crédito, porque el objetivo es cooperar en estos momentos de crisis económica. Y, por supuesto, no se vayan a quedar por fuera de este alivio económico que brinda la cooperativa de Yarumal. Ya se han registrado más de mil personas. El incentivo está destinado a más de dos mil asociados. Está destinado casi para completar toda la cartera, todos los asociados que tienen crédito en la cooperativa. Y, lógicamente, es hasta agotar recursos. Hasta agotar recursos. Así que, pilas asociados, no se vayan a quedar por fuera de este beneficio que les brinda la cooperativa de Yarumal. Alonso, y hablando precisamente de estos beneficios, pues nos preguntan a través de las redes de la emisora que si las personas que no accedieron a los bonos educativos de los colegios privados pueden participar de este beneficio que les hemos venido hablando en el transcurso del programa. Bueno, el alivio, el bono para estudiantes de colegios públicos, el bono de alimentación escolar, aplica sólo para instituciones públicas. ¿Esto por qué? Porque es un recurso que traemos del Fondo de Educación y ese recurso del Fondo de Educación están muy controlados por la Superintendencia de Economía Solidaria del Ministerio de Educación Nacional. No podemos hacer otra destinación que no sea específica para educación y específicamente ellos exigen que sea educación pública, es decir, que estén en el sistema de educación pública, no en el sistema de educación privada. Además porque con este tema del bono educativo para los colegios privados pues estuvimos durante un buen transcurso de tiempo pues activo en las redes sociales de la cooperativa, en el radio periódico pues estuvimos informando acerca del bono educativo, entonces pues digamos que el término de tiempo para este beneficio pues ya caducó. Claro, fueron más de dos, fueron dos meses y medio específicamente los que tuvimos esa información para los asociados, así que ahorita estamos entonces para los colegios públicos y este bono de mercado aplica solamente para colegios públicos y recuerden que si ya hicieron el curso pues la plataforma no los deja ingresar y como tal no los podemos volver a inscribir. Seguimos entonces aquí pues al aire compartiendo con ustedes y con las personas que se conectan, que nos escuchan desde sus casas, nos preguntan Alonso que a partir de qué fecha pues se hará efectivo el alivio de los 120 mil pesos para los asociados que se inscribieron. Muy buena pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, pues informarles que ya estamos haciendo el desembolso respectivo de ese alivio económico de los 120 mil pesos, que a sus correos o a sus mensajes de texto, a sus celulares les llegará un mensaje de texto o un correo de parte de la cooperativa Yerumal informándoles que ya se ha hecho efectivo el alivio, ya se han asentado bastantes, tengo entendido que ya cerca de mil personas se les ha consignado ese alivio y ustedes lo verán reflejado en su próxima cuota de crédito. Cuando la vayan a pagar, pues pensábamos que inicialmente lo podíamos dar esa información a principio de este mes, los primeros días, pero sabrán que es un poquito dispendioso porque eso hay que llevarlo a la cuenta de cada uno, hay que liquidar los intereses y hay que liquidarla, hacer el traslado para intereses y abono a la deuda, entonces es más dispendioso, pero hay una persona que está encargada específicamente de eso y se va evacuando por tandas en la medida en que las personas hagan esa inscripción en la página web. Entonces, yo espero que en el transcurso de este mes podamos evacuar todas las personas que se han inscrito y que de esa forma se pueda ver reflejado directamente en el crédito de la persona o en el pago de los intereses respectivos de los asociados. Entonces, si usted es de esas personas que todavía no se ha inscrito y tiene un crédito activo en la cooperativa Yerumal, lo invitamos a que lo haga a www.cooperativayarumal.com.co. Alonso, y siguiendo con todo este asunto de las inscripciones, para acceder a los servicios y a los beneficios que tiene la cooperativa Yerumal para sus asociados, le recordamos a las mamás y a los papás que en este momento estamos en las inscripciones para el Festival de la Alegría. Por supuesto, inscripciones que se extenderán hasta el próximo 31 de julio en la plataforma, en la página web de la cooperativa de Yerumal. Simplemente ingresan a través de la página de la cooperativa Yerumal, www.cooperativayarumal.com.co. Se van para la ventana de servicios y beneficios, allí cogen la ventanita de eventos, en eventos les va a aparecer Festival de la Alegría y en Festival de la Alegría hay una ventanita que dice inscríbete aquí, obturan ahí y le van a pedir una contraseña. Esa contraseña es el documento de identidad del menor, del niño o de la niña. Si el niño o la niña no tiene cuenta, pues por supuesto no va a poder inscribirse, por eso les va a pedir esa contraseña, pero recuerden entonces que la contraseña es el número del registro civil o el número de la tarjeta de identidad del menor que están inscribiendo, le anotan ese número y ya automáticamente les arrastra toda la información y le dan enviar, ahí le piden unos daticos, el detalle que se va a entregar pues es por talla, entonces le van a pedir una talla, le piden esos daticos y le dan enviar, ya automáticamente queda inscrito para participar en el Festival de la Alegría y en el mes de septiembre, del primero al 30 de septiembre, vamos a estar entregando con su pico y cédula, vamos a estar entregando los detalles. Entonces, quien quiera reclamar el detalle de otro niño, pues lo puede hacer, pero debe tener el documento o la libreta de ese menor, porque con eso necesitamos el control, ¿cierto? Entonces, ah, que yo voy a reclamar el demisor indígena, yo lo puedo hacer, pero debo de llevar los documentos de identidad originales o debo de llevar la libreta de ahorros de la cooperativa para reclamar ese detalle y lo vamos a entregar en la oficina de promoción social de la cooperativa o en la agencia Medellín, los que son de Medellín. Es muy importante aclarar que el documento en la inscripción les va a preguntar que de dónde son, que si son de Yarumal o que si son de Medellín, porque los que dijeron que eran de Medellín tienen que ir a reclamar a Medellín, los que son de Yarumal reclaman en Yarumal. Así de sencillo, simplemente se inscriben a través de www.cooperativadeyarumal.com.co y realizan la inscripción para participar en el Festival de la Alegría. Lamentablemente por estas circunstancias no podemos hacer festival, no podemos reunirlos, pero no nos hemos olvidado de todos los niños asociados a la cooperativa de 0 a 13 años. Muy importante, muy muy importante, y es que no se les está exigiendo, no se les está exigiendo aportes, no se les está exigiendo movimiento y no se les está exigiendo actualización de datos para hacer la inscripción. Quienes no hayan podido hacerlo por alguna circunstancia se pueden inscribir. Que esos tres elementos sí se les va a exigir cuando vayan a reclamar el detalle, cuando vayan a reclamar el detalle deben tener los aportes al día, los datos actualizados y un movimiento que puede ser de mil pesitos, puede ser un ahorrito cualquiera o puede ser un retiro que hagan en su cuenta y ya automáticamente con eso quedan activos en la cooperativa. ¿Esto por qué? Porque si no movemos la cuenta, la cuenta se nos inactiva, es decir, la cuenta no se puede, no, 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 se queda quietecita y como tal necesitamos que esas cuentas estén activas. Y si no actualizamos los datos, esas cuentas se bloquean. Por eso es necesario, porque es una norma de la superintendencia que la cooperativa ha querido acoger fiel a la norma y la norma dice que cada año deben actualizarse los datos de los asociados. Así que la invitación es a que no se dejen de inscribir para el Festival de la Alegría, pero esos requisitos los deben haber cumplido al momento de entregar los detalles que será en el mes de septiembre. Y en la medida en que tienen sus datos y sus aportes actualizados, pues pueden acceder a todos estos servicios, pueden a todos estos beneficios que desde la cooperativa se realiza y que, pues por lo general, dentro de los proyectos y de los eventos que se realizan, pues tener los datos actualizados y los aportes al día es como uno de los requisitos. Entonces, la invitación es a que se acerquen a nuestras oficinas en Yarumalo, Medellín y realicen la actualización de sus datos y de sus aportes para que puedan acceder a más servicios y a más beneficios que la cooperativa tiene para todos sus asociados. Por supuesto, así que los invitamos a estar activos a través de las redes sociales de la cooperativa Yarumalo, ahora gracias al Facebook Live de la emisora Cerro Azul, para que nos sigan siempre todos los miércoles de 8 a 8 y 30 y se nos acabó el tiempo, Francisco. Así es, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos a extenderle la invitación porque hoy es miércoles y nos estaremos conectando a través de las redes sociales de la cooperativa Yarumalo, de la página de Facebook en actividad física y en horas de la tarde, pues rumba aeróbica. Entonces, si usted tiene redes sociales, lo invitamos a que se conecte ya en media horita a través de las redes sociales de la cooperativa Yarumalo para que desde su casa haga ejercicio con nosotros. Así que conectados pues, ya ahorita pasamos, nos pasamos del Facebook Live de la emisora al Facebook Live de la cooperativa Yarumalo a las 9 de la mañana en punto para hacer actividad física y a las 5 de la tarde también el Facebook Live de la cooperativa Yarumalo para rumba aeróbica. Rumba aeróbica es un programa maravilloso que tiene la cooperativa Yarumalo para todas las personas. No tienen que ser asociados a la cooperativa para conectarse en el Facebook Live de la cooperativa. Simplemente los que quieran hacer actividad física ahorita a las 9, pues los invitamos a que se conecten a través del Facebook Live de la cooperativa Yarumalo y a las 5 también en la rumba aeróbica. De esa forma modemos el cuerpo, de esa forma nos oxigenamos, de esa forma nos llenamos de energía, de esa forma hacemos deporte con la cooperativa de Yarumalo. Y dos últimas informaciones para terminar. Recuerde que estamos entregando unos bonos para la gente que quiera realizar crédito en proyectos productivos. Hay 40 bonos de 250 mil pesos para los proyectos productivos y hay 25 bonos de 200 mil pesos para los créditos de vivienda. Así es, entonces se trata de bonos en efectivos que la cooperativa Yarumalo entrega a los asociados pues que cumplan con estos requisitos y es con el objetivo también pues como de apuntarle a reactivar la economía en estos tiempos difíciles de pandemia y que pues personas que se han visto como bien afectadas por esta situación económica que estamos viendo actualmente. Entonces si usted tiene su idea productiva de negocio pues le invitamos a que se acerque a la cooperativa de Yarumalo y pues allí le vamos a brindar toda la información para que pueda sacar esta idea adelante. Por supuesto, así que son bonos en efectivo que se les va a entregar adicionales cuando hagan el desembolso del crédito. Todas las personas que tengan en este momento proyectos productivos que necesiten capital para estos proyectos. Con esta finalidad pues reciben un bono de doscientos cincuenta mil pesos y los que realicen crédito con destino a vivienda reciben un bono de doscientos mil pesos. Hasta aquí toda la información en el radio periódico Compartir. A ustedes muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus casas y les extendemos la invitación entonces para que sigan bien atentos a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube, en Cooperativa Yarumalo y en Twitter como Cooperativa Yar. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Hasta entonces, todas las personas que nos siguieron a través del Facebook Lite, Cerro Azul Estéreo, muchas gracias. Recuerden que todos los miércoles nos vemos, nos encontramos aquí en este espacio de ocho a ocho y treinta de la mañana. El radio periódico Compartir para que no se pierdan de toda la información que se origina desde la cooperativa de Yarumalo. Nos escuchamos ahorita más adelántico en las redes sociales de la cooperativa Yarumalo en una transmisión en diferido. Un buen día para todos y un abrazo. Muchas gracias. Nuestro fin es su crecimiento, porque si usted crece, crece su familia, crecen sus amigos, su barrio, su ciudad. Por eso nosotros crecemos contigo. Cooperativa de Yarumalo. Hacemos crecer tu vida. Vigilada SuperSolidado. Desde nuestro corazón, de tu corazón, cerca de tu casa, cerca de donde tú estás. Cerro Azul, la serie 107.4, de radio de todos. Desde Yarumalo, transmite Cerro Azul Estéreo, HKV66, 107.4 en frecuencia modulada. Cerro Azul Estéreo, la radio de todos.